¡Hola chicos! ¡Bienvenidos a mi canal! Si es la primera vez que veis uno de nuestros vídeos, no os olvidéis de suscribiros en el botoncito rojo. Y hoy vamos a hacer una colaboración con nuestra amiga Luna de Lunamun. ¡Nuestra amiga Luna nos ha retado a hacer retos en medio de un centro comercial lleno de gentes! ¡Ay, ay, ay! Y aquí tengo una caja con un montón de papelitos y tengo que elegir tres. Y esos tres retos que me tocan, lo tengo que hacer. ¡Vamos allá! ¡A ver qué tres pruebas nos tocan! Y si queréis saber qué tres pruebas me han tocado, seguid conmigo y ¡dentro vídeo! Bueno chicos, ya estamos aquí en el centro comercial y ahora sí que sí que os la voy a leer. Baila delante de todo el mundo. Vamos a buscar una tienda donde haya música. Aquí no hay música. Aquí tampoco. Aquí además de música hay luce. Déjala que baile con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos. Déjala que baile con otros zapatos. ¡Sí, chicos! ¡Dente cumplido! ¡Vamos a por la siguiente prueba! ¡Ponte cinco camisetas! A ver, ¿dónde vamos? ¡Seguidme! Esta tienda creo que me encanta, creo que me alucina, creo que me encanta, creo que me encanta mucho. Pero aquí no hay camisetas. ¡Seguimos buscando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, qué tienda más bonita! Creo que vamos a entrar en el H&M, sí. ¡Aquí están, vení! ¡Voy a coger cinco cualquiera! ¡Voy a coger cinco cualquiera! ¡Voy a coger cinco cualquiera! ¡Comenzamos! ¡D ernst! ¡Voy a coger un poco impian. ¡Voy a coger un poco de leche! ¡Voy a coger un poco de leche! ¡Cuscríbete de leche! ¡Voy a coger un poco disponible! ¿Así? ¿La conseguí? ¡Una! ¡Vamos a probar nosotras! ¡Vamos! ¡Y cinco! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Vamos! ¡Y cinco! ¡Logré! ¡Prueba superada! ¡Vamos a la por la tercera y última prueba! ¿Pregunta a la dependiente? ¡Una pregunta absurda! ¡Mmm! ¡Ya lo tengo! ¡Papos! ¡Aquí voy a preguntar! ¡Mmm! 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 Bueno, gracias, saludos, adiós, chicos, prueba superada, la dependiente se ha quedado un poco extrañada, pero no pasa nada, venid. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, si os ha gustado, dadle like y suscribiros. Si queréis saber qué tres retos ha hecho Luna de Lunamon, pasad por su canal. Nos vemos en el próximo vídeo, adiós, besitos.